¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube, estamos ahora en un nuevo videonoticero de las bonificaciones que mete Rockstar en GTA V Online cada semana. Que como saben, estas bonificaciones van a estar disponibles a partir del día de hoy hasta el próximo día, miércoles 4 de enero, para que las aprovechen. Así es, este es el último videonoticero del año. ¡Feliz año nuevo, pa! Así que ya saben que si no se quieren perder su noticero favorito de cada semana, de cada jueves, pues hay que reventar este video a likes, a más no poder. Y sobre todo, que todo el mundo que esté viendo este video se suscriba aquí al canal, que es totalmente gratis. ¡Porque estamos en roba tus 500.000 suscriptores! ¡Pero ya, sin más! ¡Comenzamos! Así que para comenzar, solamente aclarar que por si me escuchan un poco extraño es porque de hecho no estoy grabando en mi setup de siempre, estoy ahorita de viaje. Y estoy grabando con otro micrófono, por si notan algo extraño, pues es por eso. Pero ya, comenzamos de una, porque como lo pueden observar en el título de este video y en su pantalla también, ¡tenemos el nuevo DLC de año nuevo! Sí, ya saben, ese evento que siempre mete la última semana de cada año. Donde bueno, ya saben que por iniciar sesión únicamente en esta semana te dan de que si 20 fuegos artificiales, los snacks al máximo, la armadura, bueno, los chalecos, granadas, minas de proximidad, molotovs, bueno, todo al máximo. Pero con una excepción de que en esta semana por únicamente iniciar sesión a partir de hoy hasta que se acabe este evento, es decir, hasta el próximo miércoles, por únicamente conectarte te van a dar las gafas de año nuevo, tanto las doradas como las plateadas, las gafas arcoiris y el sombrero de cerveza de Yellow Holly. Los cuales son estos que ven en pantalla por si les interesa, pues ya saben, solo conéctense esta semana y listo, se los van a dar automáticamente al iniciar sesión. Que digo, es un DLC barra actualización medio meh, pero bueno, ¿qué le vamos a pedir a Rockstar? Siempre meten lo mismo de cada año, así que bueno, a ver si tal vez meten una sorpresa más de ratito. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el nuevo vehículo, porque sí, esta semana Rockstar metió un nuevo coche, una nueva motocicleta para ser más específico. Porque sí, en esta semana en la tienda de Lindari Motorsport tenemos a la Western Power Search, la cual es una motocicleta eléctrica que tiene un precio de 1.605.000 dólares, por si les interesa. Que digo, la verdad es que no la he probado aún de momento, no le sabré decir si vale la pena o no, pero bueno, por si alguien ya la probó, ya la tuneó al máximo y que pueda dejar su reseña en los comentarios, pues nos ayudaría un montón. Seguimos también con que en esta semana, tal cual se los estuve diciendo durante como las últimas tres semanas, el Anis 300R ya no aparece disponible en el juego. De hecho hace ratito, no sé si ahorita aún aparece cuando estoy subiendo este video, pero hace ratito cuando te metías a la tienda en Legendary Motorsport decía Out of Stock, es decir que ya no habían. Así que si tú fuiste de los pocos que lo compraron, pues ya lo vas a tener para siempre, y los que no, pues esperemos y seguramente próximamente Rockstar lo vuelva a meter a la venta, no lo sé. Y ahora pasamos con el vehículo que tenemos en esta semana en el podio del casino, sino porque como ven en pantalla tenemos al hermosísimo Trufa de Nero, que como saben este mitiquísimo vehículo del GetOnline tiene un precio de un millón de dólares. Pero que tranquilos, tranquilos, en esta semana se lo pueden llevar totalmente gratis sin gastar ni un solo centavo, con que simplemente utilicen la promoción que tenemos aquí en el canal, la cual es solamente darle like a este video, sí, darle me gusta, y el segundo y último paso es suscribirte aquí al canal que es totalmente gratis. Y así al completar estos dos únicos pasos, automáticamente harás que tus posibilidades de llevarte el coche en la ruleta de la fortuna del casino en esta semana, aumenten en un 500%, 100% real, no fake. Y que de hecho para todo el mundo que les funcionó esta promoción durante toda la semana pasada, y que sobre todo me envíe su captura por mi Instagram, pues ahorita estarán apareciendo sus capturas en la pantalla, por si tú quieres aparecer en esa sección en el próximo noticiero del próximo jueves, pues ya sabes lo que tienes que hacer, envíame tu captura por Insta y así es fácil. Y siguiendo con más vehículos gratis ahora en el club de coche de los santos, tenemos como vehículo de regalo al Gauntlet Hellfire, el cual como saben este vehículo tiene un precio de 745 mil dólares, pero que tranquilo, que si te lo quieres llevar totalmente gratis, únicamente tienes que completar el desafío de la semana en el cual tienes que quedar en top 3 durante 3 días seguidos en una carrera de persecución. Así que si te lo quieres llevar este vehículo totalmente gratis, tienes que empezar el desafío a más tardar este próximo sábado, para que no se les vaya a pasar, ¿eh? Y ahora en cuanto al concesionario de lujo en esta semana, tenemos al Progen GP1 y a la Western Power Search. Así es, la nueva moto está en el nuevo concesionario de lujo. Y en cuanto al concesionario de simio, tenemos a la Canis Camacho, al Karen Futo GTX, al Cole Brawler, al Benefactor Dubsta 6x6 y a la Nagasaki Outlaw. Por si les interesa alguno, pues ya saben dónde encontrarlos. Y ahora sí, pasamos con algo increíble que en esta semana, la verdad es que Rockstar se la super rifó, porque en primer lugar tenemos el doble de paga y RP en todas las misiones de Ron. Algunos decían que también en las misiones de Trevor, pero yo de momento creo que solamente son las de Ron. Ahí por si acaso me equivoco, pues ya saben, ¿no? Que no está mal, para los que quieran subir de nivel está excelente. Siguiendo también tenemos el doble de bonificación en el dinero y el RP en el mod adversario de Zona de Salto. Que aquí, perdónenme, no soy seguro si se llama así, porque como ahorita estos clips los estoy grabando con una play que está en inglés, no me aparecen en español, así que no soy seguro si se llama Zona de Salto, pero si no me equivoco, sí es así. Y ya por último y sin duda, lo mejor de esta semana y es que tenemos el doble de paga y RP en todas las ventas del hangar. Así es, como saben, con el último DLC, Rockstar puso un triple de bonificación definitivo, es decir, para siempre, en todas las ventas del hangar. ¿Pero qué pasa? Esta semana ahora metió el doble. Es decir, si antes ganábamos casi 3 millones por cada venta del hangar, ahora esta semana vamos a estar ganando casi 6 millones de dólares por cada venta del hangar que hagamos. Si mis cálculos no me fallan, creo que sí 6 millones, casi, casi. Por lo que sí, por primera vez, aunque me escuche y me suene muy raro incluso para mí decirlo, a farmear el hangar se ha dicho, ¿eh? Porque sí, sea muy difícil, yo sé que es muy complicado las misiones y todo, pero estamos hablando que si lo llegas a vender en una sesión pública, te pagan un 50% extra. Es decir, 6 millones más un 50%, estaremos hablando de casi 9 millones de dólares por una sola venta del hangar. ¿Saben lo que es eso? ¿9 millones por una venta? Así que sí, por primera vez yo recomiendo que sí farmear el hangar a más no poder. Y ahora pasamos con la sección de los descuentos, comenzando con el 30% de descuento en todo lo siguiente, comenzando con todos los hangares y sus renovaciones, en el Progen GP1, en el Grotti Stinger, en el Volatol, en el Haguard NX25, en el Pyro, en el Rogue, en el Blazer Aqua, en el Dominator GT y en la Vapit Trophy. Que estos son todos los descuentos que tenemos esta semana, por si se me pasó alguno, pues según yo no se me pasó ninguno, pero por si acaso aquí se los dejaré en la pantalla, por si le quieran ahí ver con mayor detalle, pues ahí los tendrán. Aunque yo sí, tengo que aclararlo, seguramente muchos ahorita estarán esperando la parte donde hablamos sobre los rumores, sobre las noticias relevantes esta semana, pero como les digo, llevo ya casi una semana de viaje, ando como a medio continente de mi casa y como no tengo mucho equipo con el que pueda editar ahorita, pues la verdad que se me complicó mucho grabar esa parte. Pero no se preocupen que ya la próxima semana, el martes, regreso a casa y volvemos con todo, incluyendo también con los directos. Que recuerden que aún tenemos el sorteo activo de una PlayStation 5 para los que ven mis directos por Twitch. ¡Yas! Aquí el último video noticiero de este año 2022. Que antes de decir cualquier otra cosa, quiero desearles que tengan un perfecto año nuevo, que se la pasen con la familia, que lo disfruten al máximo, con sus seres queridos. Les mando mis mejores deseos para todos ustedes. Y tal como lo dije en el noticiero pasado al final, fue un año difícil, fue un año complicado, pero lo importante es que estamos aquí. Así que de parte de su amigo Chuba, les deseo un próspero año nuevo. Y que sobre todo tengan en cuenta y no olviden que este 2023 va a ser nuestro. Así que sin más ya saben que yo soy Wario Barrio, me despido, hasta aquí el videazo de Ledo. Y sin más, hasta el mes, chao.